Las mujeres tenemos el derecho de tener las mismas condiciones y oportunidades. ¡Viva el movimiento feminista! ¡Se va a caer! ¡Se va a caer! ¡Arriba el feminismo! ¡Se va a vencer! ¡Se va a vencer! ¡Feminismo! ¡No vota traidores! ¡Feminismo! ¡No vota traidores! ¡La piedra es choso! ¡La talla 38! ¡Mujeres en la lucha! ¡Con coño, sin coño! ¡Mujeres en la lucha! ¡Con coño, sin coño! ¡Mujeres en la lucha! ¡Mujeres en la lucha! ¡Mujeres en la lucha! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no tenemos miedo a la lucha de las mujeres! ¡Manolo, Manolo! ¡Manolo! 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 ¡No soy esclava y menos tu criada! 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 ¡No son asesinatos! ¡No son muertes! ¡Son asesinatos! ¡No son asesinatos! ¡No son asesinatos! ¡No son asesinatos! ¡Nos tocan a una, nos tocan a todos! ¡Esta es la lucha! ¡Esta es la lucha! ¡Sola borrasta! ¡Quiero llegar a casa! ¡Sola borrasta! ¡Quiero llegar a casa! ¡El Estado opresor es un macho violador! ¡El Estado opresor es un macho violador! ¡Es el coño penal no se violó! ¡Es el coño penal no se violó! ¡Gracias! 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 Esenciales pero olvidadas, los convenios del sector de limpieza de Guadalajara, Cuenca, Ciudad Real y Toledo agrupan a más de 15.000 personas trabajadoras, la mayoría de ellas mujeres, más del 85%, y además con contratos a tiempo parcial, un 73% en la totalidad. CLECE, EULEN, Ferrovial, etc., los cuatro convenios de limpieza siguen bloqueados por una posición intransigente de ACTE, que utiliza la mayoría de las mesas negociadoras para proponer incrementos ridículos, indecentes y miserables, ahondando si cabe aún más en la brecha de género. Nuestro sector se declaró esencial en una situación provocada por la COVID-19, pues sin sectores como la limpieza, este país hubiera parado, pues cualquier edificio público o privado necesita diaria limpieza y desinfección. De hecho, residencias de mayores, hospitales. Son importantes los aplausos y el reconocimiento de la sociedad a sectores olvidados, pero lo más importante es que el reconocimiento de la esencialidad de nuestro trabajo sea reconocido oficialmente, pues se ha demostrado que siempre hemos sido sectores esenciales, imprescindibles para la sociedad en su conjunto. Seguiremos luchando por la igualdad efectiva en nuestro sector. Las mujeres tenemos el derecho de tener las mismas condiciones y oportunidades. ¡Viva el movimiento feminista! ¡Viva! ...claro desde ya, felizmente radical, por amar la libertad. Las tertulias que especulan con mi muerte, las portadas que nunca hablarán de mí, sino del carmín, de la falda, del escote, de las marcas de mi cuerpo. Si yo quise más o menos, me declaro desde ya, felizmente radical, por amar la libertad. Nuestras raíces nacen otras. No pretendan adornar la necedad con las lecciones de quien nunca sintió el miedo porque el poder son sus razones. Este es un combate digno, como tizna es nuestra casa, donde laten los motivos, mientras mueren la resaca. De la falda, del escote, de las marcas de mi cuerpo, si yo quise más o menos, me declaro desde ya, felizmente radical, por amar la libertad. ¡Aquí estamos las feministas! ¡El feminismo es abolicionista! 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 ¡Echo que existe en un ativo, estén ensino un sustainado! ¡Echo que toma lo as dieses